Hoy, como por primera vez, he compartido contigo un nuevo atardecer, reluciente sunset primaveral que captura mi interés, maravillado hasta el hueso, alunizado a tus pies. Hoy, como por primera vez, he vuelto a cantar, he vuelto a soñar, he vuelto a latir. Hoy, como por primera vez, he estado ausente, he mudado de piel, he calibrado la mente, he derrumbado el castillo de naipes, por primera vez, como siempre. Hoy, como por primera vez, he empezado a escribirte, fragmentos de impulsos fugaces que jamás voy a remitirte, como por primera vez, he frenado para entenderte, y todavía ando más perdido que la primera vez, la de siempre. Hoy, como por primera vez, he visto en tu espejo a aquel al que esperaba, ese que mora ahí dentro, ese que gruña y se esconde, ese al que daba por muerto. Hoy, como por primera vez, me has despertado del todo, me has salado heridas antiguas, aún no estoy super roto. Aún, como por primera vez, me regaste de inmensidad, me empapaste entre tus olas, momentánea, eternidad. Hoy, como por primera vez, me olvidé de respirar, me olvidé de fingir, me olvidé de analizar, me olvidé de todo. Hoy, como por primera vez, estuve escribiéndole al mar, estuve mojado en su piel, nadé por su inmensidad, floté con su ingravidez. Hoy, como por primera vez, como por última vez, hoy. Hoy, ¿no? Hoy, nos vemos en ok Esoímos, nos vemos en el próximo. ¿Eso é interesante? ¿Nos vemos en el próximo. Gracias.